1. Reducible o irreducible 11 medios. Primero se elige cualquiera de estos números, por ejemplo el 2. Ahora 2, ¿entre qué número de abajo se puede dividir exacto? Solamente entre 2. Y como el otro número, o sea el 11, no se puede dividir entre este mismo 2, esa fracción es irreducible. Pero si es que sí se hubiese podido dividir este otro con el 2, hubiera sido reducible, pero no. 11 medios es irreducible. 12 medios es irreducible.